¿Por qué yo veo que en este país el gobierno tiene que poner tantos anuncios? Coño, y tan caros. Y tan caros. ¿Por qué este es un país de miseria? Señores, miren, aquí tenemos... ¿Qué es tanta vaina que anuncian? Por ejemplo, eso se ve cuando le echan tabla a una calle. No hay que poner anuncios porque todo es que pasa y miren qué bien quedó esto. No, no, no. Viejito, déjame aclararte algo. Cada institución del Estado tiene un departamento de relaciones públicas. Relaciones públicas. Y sus relaciones públicas tienen que dar a conocer los trabajos que se hacen ahora bien. Eso tiene que hacerse más, con mucho más cuidado, porque lo que lo han utilizado es para beneficiar. Y que salga más barato. ¿Por qué hagan un sondeo? Tú tienes demasiada razón. Pero yo te voy a decir una cosa. ¿A qué, Santiago? ¿Tú crees que Corazán tenga tanta cuña cara? ¿Cara? ¿Tan cara? Corazán está pagando bien. Pero, 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 pero la cantidad todavía. ¿Tú crees que aquí todavía hay de norte? Estés metiendo tanta cuña que este hombre nada más tiene la televisión. ¿Por qué suena aquí? Eso debería regularse. El Estado debería, el DICOM, el DICOM, en vez de estar gastando también tanto dinero en publicación, debería regular los gastos de las instituciones que tienen esos departamentos de relaciones públicas. No, no, y que diga, porque si se hace una cosa bien, es bueno con la noche, pero si no haces nada, ¿para qué tanto dinero? Gracias, viejito. Llama siempre. Te vamos a hacer tu bumper próximamente. Dale allá. Hola. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien. Una pregunta que yo me hago y que se la hago a ustedes. Dí. Todos los empleados tienen el mismo valor, dependiendo del área donde la voz. De la función. Entonces, ¿por qué los beneficios de la gran mayoría de funcionarios, porque si son empleados del Estado Dominicano, ¿por qué no simplemente circuncribirse al sueldo y no tener tanta prerrogativa? Coño, sí. Tantos beneficios extra. Es que tú hay que llegar ahí y no te vas a pegarse la teta y a sacarle leche. Miren el caso de Víctor Gómez Casanova. Ay, no sonamos. Él cobraba más por los extra que por el sueldo. ¿Los extra eran 700 mil pesos? ¿Eso es ilógico? Criminal. Eso es lo que es criminal. Mira, tú hablando... Perfecto. Entonces, yo creo que por aquí, en la República Dominicana, para resolver ese problema, tenemos que comenzar a juzgar al presidente, que es el primero que comete la indelicadeza de permitir que las leyes no sean modificadas para resolver ese problema, por favor. Y ahora que son mayorías, no va a ser el PLD que lo haga neto. No, 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 pero espérate. Yo me doy por pago anoche. Voy a decir una cosa clara. Cuando habló el presidente, ¿sobre qué? Cuando el presidente habló de ese caso, de las leyes que hay que cambiarlas en este país, cuando él me habló de los poderes del Estado, que va a dejarle ese legado al pueblo dominicano, del Ministerio Público Independiente, de que el Ministerio Público, la Suprema Corte de Justicia, la Cámara de Cuentas, el Tribunal Constitucional, que no sean elegidos por partido político. Yo dije, bueno, ahí vamos bien. ¿Y quién los va a elegir? No, yo para comenzar a trabajar. Aquí tiene que haber otra forma, David. Que digan cuál es el método. David, tiene que haber otra forma, porque tú no puedes decirme a mí que tú me vas a seguir elegiendo, que tú cuando llegue a la presidencia de un partido de la República vas a hacer el anillo que a ti te dé la gana para que te proteja. Lo que hizo Leonel y como lo hizo Danilo. Eso no puede ser. Y como lo hizo Hipólito y Miguel Vargas. Saludos, buenas. Buenas. Buenas tardes. Habla, hermano. Buenas. Señor David, saludo a ambos. Amén. Señores, hablando de publicidad, en el mundo entero la publicidad es una de las cosas más importantes que hay para todos. Eso es verdad. Para el costo y para los gobiernos. Yo fui a España y allá también le dan promoción. Donde quiera. Pero lo que hay que hacer es buscar, pagáis lo que vale, no pagáis de más. Lo justo, lo justo. Lo que pasa es que buscan... Hermano, buscan pagar favores políticos. Sí, los programas de los opinadores, que es un programa que se ve en la capital. Demostrado en el país entero. Este es un programa que merece promoción, pero aquí hay un programa que tiene promoción, que nadie lo ve. Nadie lo ve y tiene promoción. Muchas gracias. Gracias, doctor. Tú mandas una propuesta buena de 40 o 50 mil pesos a una institución del Estado y no te la dan. No, ni caso te hace. Ahora aparece un Tajalán, que no voy a decir nombre, y le meten 150 mil pesos y 200 mil pesos. Pero recuerda que la diva, comenzando este gobierno, hizo un almuerzo en Palacio... Diablo. ...y se llevó un grupo en un metro desde Santiago. ¿Y tú no lo recuerdas? No, 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 no. Pero el millón y pico de pesos que pagó de una página de Instagram que nadie la ve. También. ¿Con cuántos, con menos seguidores que yo? También. ¿Y entonces qué diablo es esto? Eso es pagando favores políticos. No, eso no debe ser así, ¿no? Hola. Hola. Habla. Hola, chicos. Saludos. Saludo. Por favor, tírenle menos pelo a uno. Que todos esos dos chicos muy decentes. Tírenle menos pelo a uno, que uno es muy seguidor de ustedes. ¿Mero qué? Aquí la mayoría de los programas de televisión eran campañas políticas. Aquí toda la comunicación la está pagando el gobierno. Así es. Un 30% programa. Todos esos canales de televisión. No averiguan en el canal de tal chica que ustedes estaban diciendo. Eso era una cosa de campaña. Sí. Muy buenas tardes. Gracias. Sí, pero yo te voy a decir una cosa. Nosotros no tenemos nada con la colocación de publicidad contra nadie. No, claro que no. Pero que se pague lo justo y se haga la distribución como tiene que hacerse. Equitativa. ¿Y punto? Equitativa. Porque yo tengo derecho a gritar porque nosotros tenemos buena audiencia. Y a nosotros en Santiago lo primero que hicieron fue bloquearnos. No, no, no. Bloquearnos desde el gobierno. No medimos con cualquiera en el escenario que sea y como sea. En este horario nadie compite con nosotros. Y, y, ¿qué tenemos? Hola. Buenos días, José. ¿Cómo está todo? Bien, hermano. Bien, yo vengo a hacer, a decir algo. ¿Cómo es posible que una persona por pararse frente a la Plaza de la Bandera gane cuatro veces lo que gana un general? Ay, padre. Bueno, dime. Una persona que dura 30 años. Formándose. Formándose. No, no, no. Sirviéndole a la patria. Pero incluso más que un médico en el sector público. Enfrentándose a un delincuente a tiros. Sí. No, no, eso es que acabarlo, hermano. Saludos. Eso, mira, mira. Yo estoy de acuerdo con que el presidente de la República... Pero esos generales no marcharon a la Plaza de la Bandera. No, eso no puede. Para tumbar al PLD. Eso no puede ser por eso. Yo a eso hay que revisarlo. Algo. Saludos. Diga. ¿Qué dicen los llaves menos de la comunicación? Bien. Bien, José. Oye, José. ¿Tú sabes por qué ustedes no dan ni siquiera un anuncio? No, no, no. No, no, no. Ajá. Es más, es más, oye, conozco gente de la televisión de aquí que en los... Es más, te puedo... En los gobiernos del PLD cobraban. Te puedo presentar hasta caption y de pantalla comiéndose con la gente en Facebook y en Twitter y en Instagram. Defendiendo su PLD y ahora reciben, uno reciben sueldo del gobierno y otros reciben grandes cantidades de dinero en publicidad. Entonces explícame esa vaina. Porque se inscribieron a los dos partidos. Tú sabes, se inscribieron a los dos. Óyeme. Es un descarado. Y en este pueblo, señor, aquí no le dieron un seguimiento al detective Ángel Mahájel. La Guinea Martínez. La Guinea Martínez. Sí. El pueblo dominicano, óyeme, se comió a ese hombre, muchísima gente. 37 narcotraficantes tiene el PRM, dijo él, en plena campaña. Y óyeme, lo señaló de antes de la campaña. Y le faltan 34, que ya van 3, dice él ahora. Oye, ¿y el pueblo dominicano? Sí, por nombre. Hubieron muchísima gente, muchísimos programas de lo mismo que están cobrando ahora. Que se comieron a ese hombre. Que ese hombre, y qué sé yo qué. Oye, señaló a todo el mundo, de conjunto y con coma. El clima que mamá Sara, que el clima de mandaje, no hizo nada, se volvió la tira. Gracias, gracias, hermano. ¡Que hablo ahí! ¡Que hablo ahí!